Nuevas médicos y trabajadores de la Caja Nacional de Salud cumplirán un paro de 24 horas este martes. Rechazan a un nuevo gerente de esa entidad. La Federación de Sindicatos Médicos de la Caja Nacional de Salud realizó un paro movilizado en rechazo a la nueva designación del gerente de la Caja Nacional de Salud. El día de mañana hay un paro movilizado de mandiles blancos a nivel nacional, debido a que estamos rechazando el nombramiento que hizo la ministra a un ingeniero comercial que no cuenta con el perfil adecuado para manejar una entidad de salud como es la Caja Nacional. Piden que se le destituya de su cargo. En caso de que no ocurra, se decretará un paro escalonado primero de 48 y luego de 72 horas. El nombramiento ha sido intempestivo, ha sido inconculto y ha sido político.